¡Muy buenas tardes! Buenas noches señores, muy buenas noches, gracias por la sintonía, como cada semana un servidor, Steve Berlin Polanco. Señores, hoy tenemos un tema picante, pero antes que nada quiero, quiero darles las gracias por la sintonía, después de dos largas semanas que tuvimos sin grabar, estamos de vuelta, trayéndole contenido a ustedes, porque también ustedes son parte de nosotros, o sea, nosotros dependemos de ustedes y ustedes dependen de nosotros, es como algo recíproco. No, así no, así no. Señores, gracias, gracias por la sintonía, en verdad. Hoy estoy solo, señores, estoy como la Virgen María entre todas las mujeres. Hoy me tocó, hoy me tocó estar aquí compartiendo con estas dos bellas damas, una es el trapo de comadre mía y la otra es Daniela. Señores, un aplauso para esas dos mujeres que se presenten ahí, que den su saludito. ¿Están con la casa? ¿Están con la casa? No. ¿Después de dos semanas? No, no, no. Pero Carmen no lo mueva. No se lo mueva. Por este lado, al lado de la izquierda, claro que sí soy yo la izquierda, si no eres huldo, si no eres huldo soy la izquierda. Está la comadre, una fiel seguidora de ustedes, porque ustedes son seguidores de nosotros y nosotros somos seguidores de ustedes. brindándoles lo mejor y dándoles las gracias a ustedes y a Dios por tenerlos aquí. Amén. Y tú y tú, Danielita, ¿están como serenitas? No, sí, estoy como tranquila, no sé, no sé qué tengo, pero buenas noches. Daniela aquí, Danielita, vamos a comenzar esto. Yo quiero hablar ya, yo quiero deshablar. Hoy estamos en Chime. Hoy estamos en Chime, nos han mandado por ahí una historia que quiero compartir con ustedes a ver qué tal nos va. Pero antes que nada, o antes que todo, como le quieran decir, vamos a presentar, señores, Senderita Tour. Cada día es una experiencia inolvidable. Señores, tenemos excursiones, tenemos unos viajecitos internacionales. Ya fui a Colombia, señores, conocí eso por ahí, eso está durísimo. Ustedes pueden entrar a nuestra plataforma, arroba Senderita Tour RD, y van a ver parte del contenido que grabamos por allá, para que se motiven. Estaremos pronto anunciando nuestra próxima fecha, donde iremos. El elenco de aquí de Neutral irá todo hasta hoy, nos va para allá. El equipo completo. El equipo completo, camarógrafo, la que nos sirve el café. Cada equipo para su viaje. Y iremos, sí, unas cuantas gente, vamos a compartir para allá. Espero que te anotes, que vaya. Va a costar 690 dólares baratísimo, y usted lo va a pagar en cuota, el pasito ahí. Yo voy a durar tres años pagando esos 690 dólares. Yo creo que todavía llegamos del viaje, la compañera todavía va a estar pagándolo. Entonces, quiero que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba Senderita Tour RD, Neutral FM, y Neutral Radio Show en Instagram, Facebook y YouTube. Entonces, hasta Twitter y OnlyFans vamos a crear. Todo, porque somos completos. Claro. Hablen de OnlyFans, señor. Comadre, ¿verdad? Me dijeron copiadas, que ahora yo copio todo, que ahora yo tengo un OnlyFans. O sea, la primera persona que grabó un OnlyFans, ¿a quién copio entonces? Comadre, vamos a hablar. ¿Podemos tocar ese tema? Vamos a abrir un paréntesis. Vamos a debatir un ching sobre el OnlyFans que tiene aquí nuestra compañera. Comadre, tú te has creado un OnlyFans. Cuéntame esa experiencia. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, hace mucho que ya está la plataforma de OnlyFans, hace mucho que yo quería crearme, pero no estaba preparada psicológicamente. Ni mentalmente. ¿Te ha afectado eso? ¿Te ha afectado eso más o menos? Nada, es que eso yo me lo vivo, eso me gusta, ese morbo que yo vendo. A mí me fascina. Y lo puse a monetizar. Tú sabes que hay gente, que hay gente como siempre, dos o tres que aparecen que te conocen, vienen y se inscriben a la plataforma y viralizan unas cuantas fotos para crearte a ti un mal sonido, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es un favor. Exactamente, yo he aprendido en la vida que a las cosas malas tienes que sacar del lado positivo. Claro. Te estoy dando promoción gratis. Ya gente los ve en coño, yo quiero ver eso, me motivo. Y se suscriben, eso es lo que te conviene a ti. Comadre, ¿y cómo que tú dices que estás copiando a quién? ¿Qué es lo que está pasando? No sé. Hay chismos por ahí. No, no tengo necesidad de copiar a nadie. El OnlyFans es una plataforma pública que se suscribe cualquiera y puede tenerlo cualquiera. O la pregunta sería, Steven, elijo. Ay, siento que me dio. Me encanta eso. La pregunta sería, ¿quién vio tu foto por ahí que siente que tú la estás copiando? Tal vez, puede ser. Exacto, porque si tú tienes una foto así, entonces ella la tiene así, no la tiene bien como tú tienes la tuya, entonces ella siente que tú estás copiando. Eso, abrí una cajita de anónimo, de mensajes anónimos y me lo ponen por ahí, no me lo ponen cribado ni nada de eso. ¿Se desahogan por ahí? Sí, se desahogan. Yo no sé cómo hay mujeres que pierden su tiempo está escribiendo los tics anónimos, cosas así. ¿Tú crees que fue un hombre o una mujer, comadre? ¿Qué tú más o menos opinas? Fue un hombre. Un hombre. ¿Qué te lo digo? Ese seguro no ha podido metértelo. Ni pagando, ni dándote cotorra. Ese es cuando una madre no tiene ni de débito ni de cobrar, ni tarjeta de débito. Tú, ponte a sacar que sea una de débito pa' que ahorre. Y luego, tú le hiciste un favor a la comadre, así que tú puedes seguir dándole promo gratis. Claro. Que eso le conviene a ella. Pero todavía, según yo, todavía no se ha filtrado que una foto es fuerte. Que yo un contenido fuerte no lo subo al muro, porque eso es lo que pasa con muchas mujeres. Ponen el only a 20 y a 25 dólares, mostrando el toto. Tú lo puedes mostrar, pero tú vas a ir en el muro, dale un preview. Claro. ¿Me entiendes? El contenido es explícito, tú lo vendes aparte y le va a ganar más. A mí me dicen, pongo ese only más caro. Pero tú estás generando ya... Pero claro, ya yo puedo retirar, lo que pasa es que yo estoy dando. Es que eso es para que callen ahí. Ya tú sabes, sigue suscribiéndote y comparte el perfil para que se sigan suscribiendo. Exacto, para que gocen de lo malo. Señores, alguien me ha mandado una historia aquí. Una historia anónima, le cambié el nombre a los protagonistas de esa historia. Y lo vamos a debatir. Esto es un pequeño chismecito que me mandaron en esta semana. Y quiero como ya tirarlo. Así que voy a leer la historia. El nombre que voy a mencionar aquí es un nombre anónimo. O sea, no anónimo porque voy a mencionar el nombre, sino que es un nombre que yo me inventé. Exacto. Y dice así la historia, comadre y Daniela. Hola, equipo neutral. Mi nombre es Scarle. Y quiero compartir mi historia. Y que me ayuden a resolver este caso. Un tipo de Santo Domingo. La chica no es de Santo Domingo, obviamente es de un pueblo. Creo que es de Azua. Por ahí. Y escribe esto. Un tipo de Santo Domingo me invitó a un hotel vacacional por varios días. Donde yo no dudé en aceptar la invitación. Él y yo no somos nada. Más que amigos. Y aunque conozco la intención que él tenía hacia mí. Pues acepté. Pues llegó un día. Antes de la fecha para estar más preparado. Llegó un día antes de la fecha para estar más preparada. Y me quedo en su casa. Pues ese día. Pasó lo que tenía que pasar. Ya ustedes saben. Pues déjame ver. Ok. Pero el tipo lamentablemente no me gustaba. Y menos como me lo hacía. Así lo dice aquí. Bueno. Pues como ya estaba en su casa. Me tocó dormir con él. E irme para el hotel. Cuando llegamos al dicho lugar. Lo solté en banda. E hice un grupo con. E hice un grupo. Con unos amigos que conocí allá. Pues como el pana solo se dedicó a beber en la barra del hotel. No nos volvimos a ver hasta la noche del primer día. Ya él estaba bien borracho. Y quería que nos fuéramos a acostar. Y yo no quise. En ese momento me afiancé de las personas que estaban ahí. Y él me sacó de la habitación. Grotescamente. Y le agredí con una galleta. O sea. Tipa de una galleta. ¡Guau Magal! Pues me fui. Pues me fui a dormir con una de las chicas. Y me olvidé de ese pana. Pues luego él y su familia estaban en mi contra. Y me dieron de pareja a un chico que conocí allá. Donde solo salíamos a beber con los demás del grupo. Fue tan mala la experiencia que hasta mi maleta me la botaron. Después de unos días pensé que el tema se había acabado. Y así. Y ha sido todo lo contrario. Peor aún. Me han difamado por un grupo de WhatsApp. ¿Qué puedo hacer en este caso? ¿Quién opina primero? Bueno. Lo primero es que yo lo busco a él. Le entró a galleta a él. ¿De nuevo? No. Le entró a galleta de nuevo. O sea. Claro. Porque ella le entró a galleta. Le entró a galleta de nuevo a él. Después que venga la familia de allá para acá. Porque. Y esa palomería. Él no le gustaba desde el principio. Ella aprovechó los placeres de la vida. Y agarró su risorcito. Quería disfrutar esos días. Comadre. Pero la tipa lo chapió. Por eso. O sea. Aprovechó. Aprovechó. Porque a ella no le gustaba. Vamos a ver los dos escenarios. Ok. Tengo el tipo de este lado. El tipo tiene varios meses insistiéndole. Diciendo. Oye fulana. Yo quiero que tú vayas conmigo para el hotel. Tú sabes. Tú sabes. Obviamente no hay que dar detalles. Porque. Ella sabía lo que iba. Porque ella. Ella claro. Porque nadie va a pagar su dinero. Va a invertir su dinero en un hotel. Dice. Para que se vaya. Dice a costar. Dice. Dice linda. Porque tú eres la más linda de San Juan. Un ejemplo. Ya. Tú eres la mujer madura de San Juan. Yo te voy a pagar un riso en un hotel. No. Eso es mentira. Ella sabía lo que había. Alex. Ella sabía. Que tenía que ser chiqui chiqui con el tigre. Ella sabía que tenía que ser chiqui chiqui con el tigre. Porque para allá. Por eso era que yo iba a ir para allá. Pero. Ahí es lo que yo lo veo mal. Que tú ves mal. Habla. Dada tu opinión. O sea. Dada tu opinión. Somos mujeres Patricia. ¿Verdad? Coño. Si el tigre. Está en la barra nada más. Porque también hay tigre como brutos. Si usted salió con una mujer. Yo le invito. Coño. Goce. Vaya para el mar. Vaya para el río. Vaya para la caña. Dile mi amor. Vaya para la caña. Exacto. Vamos para todos los lados del riso. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? No te pongas de aburrido. No te pongas de aburrido. Dique que tú eres el que me bebe. Dique seguro todas las veces. Dique que eres así. Seguro bebiendo. Dique, dique, dique. Dique que el sí. La chamaquita encontró un colo bacano. Que le gustó. Y se fue a fluir. Se fue a beber. Se fue a cocorrear. Por eso tenemos que andar segura con nuestro dinero. Cuando pasen ocasiones así. ¿Me entiendes? Mira. Yo lo dejo botado. Pero, ok. Ya el tipo. A lo que yo veo. Según lo que ella explica ahí. Es que quizá había alguna también una diferencia de edad. Y quizá ella dijo. Bueno, vamos a darle. Vamos a ver si el tipo me gusta. Que por lo menos. Si por lo menos sabe. Sabe cómo. Sabe hacerlo. Pues le damos. Él no lo supo hacer en ninguna forma. Pero yo entiendo que el problema ahí de todo. Fue desde el principio. De que el tipo no se hubo bregales a ella. Exacto. Seguro ahí fue que ella se disgustó. Sí, Patricia fue que se disgustó. Porque si llega. Y ella de una vez amaneció con él. Y chichán. Y se desencantó. Ya fue eso. Que no le gustó. Como él se lo hizo. Eso sería como una violación. No. Autorizada. Porque ese tipo a ti no te gusta. Es verdad. Y tú te sientes como asquerosa. Es por eso. Yo digo. Yo no sirvo para hacer cuero. Porque yo no veo a ser como hombre. A mí no me gusta. Ay, no soy una santa. Hay cositas por ahí. Pero. No estoy con hombres que a mí no me gustan. Ni tampoco con tú el que me gustan tampoco. Porque entonces. ¿Dónde vamos a parar? Bueno, si me gustan me lo cogen. Todo. Si me gustan yo me lo cogen. Y porque si tú te quieres comer ese arroz. Y después te quieres comer un muero de guandules. Es porque te gustan y te lo quieres comer. Sí, lo entiendo. Pero. Es como un ejemplo. Que yo le haga corto a los tigres que me tiran. No. Me entiendes. Porque a los que te gustan tú se los vas a dar. Por más que tú digas que no ahora. Yo voy contigo con eso. Con lo que tú. Hay hombres que a ti te gustan y tú no se los das. Hay algo que te frena. No. No. Hay algo que no te gusta. Si te gustó y tú frenaste. Algo no te gustó. Claro. Algo no te gustó. Aunque sea esta cara. A esto le llaman gustar. Porque por ejemplo. De vista de un tigre te puede gustar. Pero a la hora del maje. Quizá. O sea. Te de todo lo contrario a lo que tú no querías. A lo que tú. Eso. ¿No le pasa a eso? ¿No te te toca un poco? Lo higiénico. Es como que me desencanta. A mí me gusta ver el hombre siempre bien clínico. Exacto. Siempre bien. Bien. Es como el dita chancleta del dito. Una jodida chancleta y una vaina. No. Volviendo al tema. Ella debió de agarrar. Decirle con lo que ella se encontró. Decirle mire. Yo tengo ando con un problema. Fuertemente ahí. Que fue que me cotizó todo. Yo voy a agarrar el da borracho. Lo voy a subir para arriba. Me voy a dormir con él. Y me voy a bajar. Deme el número. Que en par de minutos yo bajo después que el loco se duerma. Porque también hay mujeres que lo hacen mal. Si ese tigre le hubiera matado en ese risol ahí adentro. Nada más por esa pelumería que ella hizo. Pero que en ningún momento. Es que todavía no hay algo firmado que diga que sí que pasó algo. Ella dice. Lo que ella está diciendo ahí. Que ella no estuvo con el pana. Sino solamente conoció un grupo de amigos. Y entonces parece que eran entre amigas y amigos. O sea quizás el hombre interpretó. Exacto. Era un coro sano. Pero que él no lo va a ver así. El hombre lo que va a ver coño. Ella vino conmigo. Primera vez que nos vimos. ¿Verdad? Primera vez que se conoce. Se fueron un risol. Es lo que él puede pensar tú hombre. Dime tú que tú puedes pensar. Abriendo un paréntesis. Yo estaba en una discoteca. Se llama Palmas Herrera. Entonces el chamaquito me gustaba. Pila. Habíamos hablado. Pila. Esto. Mi amor. Que esto. Ese día yo sabía que iba a amanecer con él. Porque yo quería. Porque tú querías estar con tus tigres. Exactamente. Claro. Me fui con mis tigres para la discoteca. Cuando yo llegué. Él estaba con dos amigas. Y me estaba tratando a mí como que yo no era nadie loco. Mira. Y yo dije de maldad. Tú me eras aquí tú. Para comer igual. Como un cuerrito que le cayó aquí. Exactamente. Un cuerrito que le cayó aquí. Y yo. Y yo te digo que yo hice dentro de mí. Yo dije no. Yo voy a hacer un tigre acá. Yo me lo voy a beber romo. Y después me voy a ir. Claro. Yo me le bebí sudor pa. Después empezó a pedir JP. Me le bebí la JP. Y estaba happy. Había un tigre que se lo tengo. Estaba haciendo señas. Socolera. Cosía. Y está como una. Y está como una. Y mira. El tipo me hace señas que cojas para el baño. O sea. Para darme el número o algo. Adivina. Yo me fui para el baño. Y le pasé el número al tipo. Y quién venía saliendo del baño de los hombres. El otro carajito. Tú estás relajando comadre. Y te vieron. Y te vieron. Y tú te llevaste a pasar con el tipo. No. No. Fue el número solamente. Y él me pasó el teléfono. Pumé el número. Y yo se lo pasé. Y el otro me dijo. Dando número y todo. Y yo le dije. Yo te hago peor de ahí. Te digo por qué. Porque tú no me estás prestando atención. Y después de eso. Así conmigo. Mami pa' acá. Mami esto. Entonces lo entiendo. Yo tenía que hacer eso. Para que tú veas que yo estoy ahí. Yo era invisible en otro momento. Exacto. Eso. Me entiendes. Suele pasar así con los hombres. Cuando ven que. Eso como cuando. O tú te expones o no te expones. Exacto. Eso también cuando son novios. Un ejemplo. Que no le prestan como la atención. Que le tienen que apretar a la mujer. Entonces cuando ven que hay otro. Que le está tirando ojos. Que tal. Que si yo qué. Le quieren poner asunto a la mujer. Exacto. Quieren tratarla así. Jeví bacano. Claro. Pero miren el caso de la chica. La chica lo que dice. Lo primero que ella dice. Que ella no le gustó como el tipo lo hizo. Pero yo también le voy a aceptar la invitación. Ya el tipo ya ha pagado todo. Ya el tipo no quería. Como. O sea no quería hacerle como. El malocoro al tipo. Exacto. Entonces. Yo entiendo. Yo entiendo. Yo entiendo. De mi parte. De que ella lo hizo mal. En qué parte ella lo hizo mal. En que ella no debió. Si ella le vio que el tipo no le gustaba. Como el tipo lo hacía. ¿Cuál fue el deber del tipo? El deber de ella. Decirle no. No. Vamos a dejarlo aquí. No. Mi amor. ¿Depo que se resulta pago? ¿Depo que hay que sacar todo eso? Esto tiene que cobrar. Obligado. Obligatoriamente. Ese tipo fue. Yo la voy a desbaratar. Yo le voy a sacar ese riso. Yo le voy a sacar ese riso. O sea yo invertí mi dinero. Y para que ella fue. Mira. Vamos. Ya que tenemos invitados aquí. Están atrás. Voy a. Lea la historia de nuevo. Exacto. Para que ellos. Entonces. Para que ellos estén al tanto. Para debatir. Atiendan ahí. Los que llegaron de último. En la cámara ya. Hola. Equipo Neutral. Mi nombre es Scarlett. Y quiero compartir mi historia. Y que me ayuden a resolver este caso. No. Es la tipa. Él le puso un nombre. Le cambié el nombre. Exacto. Él se lo cambió. O le está andando al alcalde. De que seré yo. De que seré. Entonces. Ella puso. Un tipo de Santo Domingo. Me invitó a un hotel vacacional. Por varios días. Donde yo no dudé. En aceptar la invitación. Él y yo. No somos nada. Más que amigos. Y aunque conozco la intención. Que él tenía. Hacia mí. Pues acepté. Pues llegó el día. Llegó un día antes de la fecha. Para estar más preparada. Y me quedo en su casa. Pues ese día pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué pasó? Pasó lo que tenía que pasar. Se pasó. Se pasó. Se pasó la chita. Se pasó la chita. Según lo que tengo aquí. El tipo y ellos. Más tarde. Se pasó la chita. Porque ella fue un día antes. Ella fue un día antes. Para ella estar preparada. Para el otro día. Exacto. Ella se preparó. Hasta para el margen. Para cuando llegara la margen. Se lo tenés. Ya ves con más confianza. ¿Verdad? Con lo que ella haga más confianza. Sí, amiga mía. Sí, compadre. Entonces. Dice. Ok. Pasó lo que tenía que pasar. ¿Verdad? Cuando llegué. Bueno. Se llegó el día del hotel. Dice aquí. Y llegamos al dicho lugar. Y lo solté en banda. E hice mi grupo. Con unos amigos que conocí allá. La dejo botar. Ahí ni. Mira. Ah, bueno. Mentira. Primero dice. ¿Cómo me? Ok. Aquí. Dice aquí. Y me quedo. Me quedo en su casa. Pues ese día pasó lo que tenía que pasar. Pero el tipo lamentablemente. No me gustaba. Y menos como él me lo hacía. Pero fue la noche. ¿Y de esa noche del resort? ¿No tuvo nada en el resort? No. Esa noche. La noche antes del coche. Ellos. Ellos. Se encontraron en su casa. Tú sabes. Porque ella vino del campo. Se fue. Se fue para la casa del tipo. Para entonces. Y esa noche. ¿Cómo se lo hizo? A ella no le gustó. Cuando llegan al dicho lugar. Lo solté en banda. E hice mi grupo. Con unos amigos que conocí allá. Pues como el pana solo se dedicó a beber. En la barra del hotel. No lo volvimos a ver. Hasta la noche del primer día. Ya él estaba bien borracho. Y quería que nos fuéramos a acostar. Y yo no quise. En ese momento. Me afiancé de las personas que estaban ahí. Y él me sacó de la habitación. Grotescamente. Y le agredí con una galleta. Pues la tipa le di una galleta. Ya fuera que comenzó el pleito. Pues me fui a dormir. Dice. No, él la sacó de la habitación. Exacto. Pues me fui a dormir. Con una de las chicas. De las chicas. O sea, que conocí ahí. Y me olvidé de ese pana. Pues luego. Se llama la mano. Pues él. Pues él y su familia. Se pusieron en mi contra. Y me dieron una. Me dieron a una pareja. A un chico que conocí allá. Donde solo salíamos a beber. Con los demás del grupo. Fue tan mala la experiencia. Que hasta la maleta me botaron. Después de unos días. Pensé que el tema se había olvidado. Y ha sido todo lo contrario. Pero peor aún. Me han difamado por un grupo de WhatsApp. Claro. Ya lo que su familia dice. Yo te quiero dar mi opinión. Si tú me dejas pasar. Yo te digo. Pero claro que sí, hermano. Bueno. Dame. No, ya tienen. No, ya tienen. Ahí mismo. Mujer dominicana. Lo primero es que tú tienes que cumplir tus palabras. Tú antes de ir al resort. Tú hiciste un compromiso. Usted entregó. Usted dijo que sí. Que vamos a tomar. Eso pasó igual que un amigo mío aquí abajo. En La Esperanza. ¿Me he hecho el nombre? No, no. ¡Me he hecho el nombre! No, pero te son casados. Y le dijo. Que una vez cuando estaba Omega en su buena. Omega bateando. Que estaba en la discoteca señorita. ¿Cómo? Hay una tipa que quería ir a ver Omega. Nunca fue buena. Pero ella no tenía dinero. Y le dijo un panal. Yo te llevo. Pero tú sabes. No, porque tú te lo cobraron. Pues entonces. ¿Qué fueron? Y el tipo cuando lleva aquí va que es fría. Y fría. Y fría. Y fría. Y le dice. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuándo es? Y le dice. No, espérate. Y fría. Y fría. Pues al fin y al cabo. Para no. Llegaron a la cabaña. Después que hace halto de fría. Y le dice a la tipa. No. Que hay que darle dos mil para ella entregar. ¿Cómo? ¿Qué está cobrando? El tipo le dijo. Pero eso no fue lo que hablamos. Lo que hablamos fue que. Yo te llevaba. Te disfrutaba la fiesta. Te vaqueaba todo. Y tú aquí. Pagaba. Como que él dice. Entonces no. Son dos mil. El tipo entregó. Dos mil. El tipo tenía un motor. Un ciento quince. Un tigre. Ahí se guayó. Y no fue el coco. Ya tú sabes. Como donaste. Pero cuando vienen bajando de Carrefour para acá. En la oscuridad de Yalcalo. Así. Donde la van los carros. El tipo sacó un detornillador. Y me dice. Me da mis dos mil. Ladrona. Me da mis dos mil. Para la puñalía de tierra mismo. Por ladrona. Porque eso es lo bueno que hablamos. Entonces. Él la atracó. Cumple. No. Y no la atracó. Ella lo quería atracar. Bueno. Ella lo atracó. Entonces. Cumple tu compromiso. Si tú no quieres entrar. No le coja cartera cara a ese tipo. No le coja celulares caros. Para después decirle que no te gusta. Que no andas con esa. No andas con esa. Tienes que entregar. Cumple tu promesa. Es verdad. Tienes razón. Entonces. Yo le doy la razón al pana. En el sentido de que. Él pagó su cuarto. Él quería estar con su mujer. Pero también. Pero que si usted no tiene algo seguro. Es que hay muchos hombres también. Que saben que no le gusta. Es que ella le dio yo decir que sí. Ella le dio yo decir que sí. Entonces. Me llevé de algo. Que dijo una persona. La coma. Pija. Si usted no tiene su cuarto. Si es una mujer. No salga. Otra chica que le va a dar su opinión. Ella tiene que dar con su dinero. Tú hablas mucho. Hablas demasiado duro. Mira. A las mujeres. Me voy a incluir porque soy mujer. Tenemos algo. Quizás en el caso de la chica. Viene de un campo. Tú le acabas de decir. Quizás nunca hay de un resort. Hay de la oportunidad de este chico. Que le invita a un resort. Estuvo mal por ella. Porque después que yo. Después que yo estoy ahí. Yo estoy involucrado. Pero yo estoy al sitio. Yo no me puedo decir que involucra con otras personas que tampoco conozco. O sea. Hay muchos factores que tuvieron que ver. Ella dice que no. Que ella no se involucró con el pan. Está bien. No se involucró. Pero ella se involucró con personas que no conocía. Exacto. ¿Qué va a pensar el otro? Si el otro. Ella nunca lo hubiera visto a él. Y fue la primera vez que lo vio. Y se fue para el resort. Que él no puede pensar de los otros que no conocen. Exactamente. Él lo que puede pensar. Ella algo hizo y lo entregó. La mujer que nunca en un resort, que nunca ha comido disparate, señores. Porque la comida es disparate. Se llena los ojos con poca cosa. Lamentablemente el caso. Yo lo digo siempre. Aprenda usted misma. Para que vea su propio resort. Para que vea su vaina. Usted es dichosa, mi amiga. Que ese tigre usted no la mató en ese resort. O sea, todo lo que la familia del tipo dijo, o sea, es con su razón. Aunque ella no haya pasado una con el otro tipo. Porque, ok, no pasó nada. Pero, coño, ¿cómo tú lo dejas a él y te vas con otro coro? Dile, mira, hay unos amigos que yo los conozco. Vamos toditos juntos, ¿verdad? Vamos a ese coro, bebé toditos, que la barra juntos. Exacto. Ok. ¿Y tú, comadre? Ya, yo dije, ya. Ella debió de poner la cosa clara. Eso es como dice el meme. Usted, que no le va a desacolo, no le va cogiendo cena a un hombre. No le está cogiendo su cena. Deje ese hombre que no gaste eso de y medio de esa llaro. No, pero que ahí, yo mira, me han tocado a un hombre insistente. Yo se le cojo la cosa ya como por compromiso. Como que insisten, insisten. Para mi opinión, el hombre tiene que estar seguro de lo que se va a llevar. Yo no insisto para los míos. Si yo sé, si yo sé, si yo sé, si yo sé, no, no, yo sé, espera, yo me estoy llevando, si yo sé que me estoy llevando a una mujer mala, yo trato de sacarle, por lo menos el primer día. Oye, esta frase, el hombre promete y promete. Hasta que, uh, y yo te lo, como dice la música. Y yo te lo prometo y te lo prometo y después qué. Entonces. Ahí sí, hubo uno que yo le dije, mira, si tú vas cambiando porque me lo, háblame claro de ti ahora, qué es lo que, qué es lo que va a pasar. Por la señora, para yo saber. El amigo, el amigo de nosotros, si tú le tienes entregado, hubiera cambiado. Señores. A ver. Señores, vamos a dejar que sean ustedes los jueces de esta controversia. Este es el próximo caso. Que saquen sus condiciones. Señores, nos vemos hasta una próxima. Gracias por estar ahí.